Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la segunda partida de la cuarta jornada de la KCM8 Tenemos a Light contra Rain Y bueno, Light que ya sabéis que está a tope, está a tope todas las semanas Y bueno, está en racha, está en racha y vamos a ver quién es el que se la para Porque por ahora parece difícil, vamos a ver si Rain es el elegido Porque bueno, ya sabéis que Rain es un jugadorazo Pero bueno, ya os digo que Light está muy 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 fuerte Así que bueno, vamos a ir con la partida, ahí la tenemos cargada Y bueno, ahí está Light, abajo de la izquierda es moradito Y arriba en rojito tenemos al Protoss, a Rain Y bueno, yo no sé que le han dado de comer a Light últimamente Pero es que, uff, madre mía como está jugando este hombre Y además me gusta porque juega con su propio estilo, ¿no? Lo copia últimamente, por ejemplo Last, le veo que copia más el estilo a Flash Mucho más, y no, no Light, pues le gusta jugar a su rollo, que es ser muy agresivo todo el rato Por eso hace lo de los Battle Curses Para jugar a su estilo, para poder seguir metiendo presión Porque los Battle Curses además le ayudan muchísimo luego a meter drops y demás Y la verdad es que le está funcionando muy bien el Zer-Terran O sea, bueno, mejor dicho, el Terran-Zer Y bueno, el Terran-Protoss tampoco será nada mal Vamos a ver, porque la paliza que le he metido la semana pasada a Satell fue de agüita Aunque bueno, Satell últimamente, la verdad es que eso se da palizas en el canal por parte de Terrans Así que tampoco, quizá no diga demasiado Pero bueno, vamos a ver a Light Porque la verdad es que me está sorprendiendo muy gratamente Me va a meter ahí Ray Lagate, eso es El primero, y bueno, Light que por su parte está saliendo a Barraca Vamos a ver si mete gas o no Luego está metido el depósito por ahora Pero bueno, digo yo que la Barraca estará a puntito de meterla ahora el Terran O a lo mejor va a comenzar el primero, ya veremos Están 200 y pico de mineral, ahí está la Barraca Así que sí, luego meterá el gas, ya sabéis, Barraca-Gas es muy típico Y bueno, es la salida estándar del Terran-Protoss No hay mucho que decir, la verdad es que el Protoss aquí es el que tiene un poco las riendas de la partida De si quiere ser agresivo o si mete el Nexo Y bueno, normalmente suelen meter el Nexo Suena hacer la Cibernetis ahora, el rango e intentar ir a Nexo Pero bueno, también es verdad que a muchos Protoss les gusta ponerle un poquito el picantito al asunto Y Obana de Tess, Obana... Obana Satell River Bueno, hay un poco alguna opción, también muchos van a drop de fanáticos para intentar con doble Satell O sea, hay muchos que... muchos estilos para jugar y bueno, aquí cada Protoss elige el suyo Y el Terran es el que quizás se ve un pelín más obligado a jugar pasivo A no ser que quiera hacer el doble Factory Porque lo único que tienes que hacer es intentar expandirte y llevarte el menor daño posible en el early Para luego llegar al mid con un buen push Que es como normalmente sacan las partidas en este run Pero bueno, también es verdad que Light es un jugador ultra agresivo a mi gusto Quizás no en plan a lo loco, pero sí que es muy muy agresivo Dentro de que puedes jugar estándar es agresivo Es decir, el mismo build jugado por Last y por Light no tiene nada que ver Light está todo el puñetero rato intentando atacar Mientras que Last lo que busca es conseguir ventaja expandiéndose más Intentando hacer un timing attack un poco más centrado en que se termine un upgrade o algo así Y Light no, Light está siempre, siempre, siempre achuchando al oponente Intentando rascar daño donde puede Y sobre todo intentando también expandirse sin defensa Aprovechando que él está siendo normalmente bastante agresivo Así que vamos a ver que consigue Aquí Rain va a salir a A Spa y tiene también un arrobo Así que bueno, en principio no va a hacer nada demasiado agresivo Porque no creo que meta un gusano demasiado rápido La verdad, quizás incluso lo normal suele ser meter al observatorio para explorar al Terran Y bueno, Light ha metido solo una fábrica Ha dejado de hacer, ha dejado de recoger gas con dos trabajadores Y está metiendo ahora la Spa, o sea que es muy muy estándar todo Y bueno, vamos a ver si Si aquí el proto, si Rain decide hacer el gusanito o no Porque aquí se decide bastante el curso de la partida Si Rain no decide hacer el gusanito y mete el observatorio Normalmente lo que se suele hacer es meter una tercera bastante rápida El probe que es la que hay enganchado con el huevo, el pobre Va a tener que pinchar, ahí está por fin, tenía problemas un poco de... Para subsortearlo Y bueno, vamos a ver porque ahí llega el currito de Light Que quiere ver si hay expansión, lo ha visto Cosa que ya es bastante ver esa expansión Y bueno, dentro no se va a colar porque lo va a parar muy bien Rain Hombre, si ya dejas que te entren ahí tan fácil Y bueno, parece ser que sí Que va a querer hacer el gusanito aquí, el protos Y bueno, Light tiene un dragón Pero bueno, lo ha tenido muy fácil porque no ha tenido prácticamente Ni que reparar el búnker, ni que gastar ahí tiempo, ni nada Y bueno, se está preocupando ahora de matar el huevito Para que los tanques le vayan mejor Pero vamos, tiene un build bastante fácil el Terran Y bueno, Rain obviamente no quiere ser demasiado agresivo Lo que quiere ser es muy económico también Pero si puedo hacer un poquito de daño con este gusano Y matarte 3 o 4 trabajadores o un par de tanques Pues así es la manera de la que quiere ganar Rain Tomando ventaja Mientras que sigue haciendo economía Así que bueno, vamos a ver que tal le sale aquí al protos Porque se va, como pierda la Sattel por ejemplo sería un desastre Por ahora no vemos ni una sola turret Y esto es preocupante porque sin turrets Uf, madre mía, ¿dónde está el Engineering Bay? No tiene Engineering, cuidadito porque no hay Engineering Bay No hay Engineering Bay y va a venir un gusano cargadito de amor Y sin Engineering Bay yo no sé muy bien que va a hacer aquí nuestro amigo Light Porque bueno, está haciendo el Dragon Range ahora Light Pero ya os digo, no hay Engineering Bay Solo hay un marine que saque un Goliath por favor al menos Light Porque como no tengo un Goliath para matar la Sattel La Sattel le va a hacer todo el baile por encima de todas sus unidades Y ahí está, por fin va a haber el gusano Vamos a ver porque solo hay dos marines ¿Dónde está el Goliath? O un espectro o algo Y bueno, está ahí pegando la Sattel Pero bueno, son dos fanáticos los que tiene que matar Vamos a ver si le pega ahí al gusano Estaba intentando matar al fanático Uf, qué pelotazo la metió Cuidado porque tiene muy pegados estos tanques Y casi le matan a los tanques del tirón Otro que va a caer ¡Pum! Pelotazo, 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 pelotazo Uf, no, no ha conseguido Y bueno, sigue intentando lo Rain Que ahora va a meter un Dragon para hacer el ascensor Light ahora metiendo muy muy tarde el Engineering Bay Y bueno, vamos a ver qué hace Porque no ha reparado el tanque Y lo necesita, la verdad Y bueno, se lanza con todos los trabajadores O se los lleva, no sé muy bien qué hacía El tanque que va para el mar Contra el propio Dragun Y bueno, el Scarab que tampoco consigue encontrar el camino por encima de ese gas Se queda también bloqueado en el propio Concentre La verdad es que está teniendo un pelín de mala suerte ahí el Rain Y bueno, la Sattel Que claro, está acampando a sus anchas Porque no hay turrets No hay tampoco Goliath Si el gusano sí, que está un poco tocado Pero la Sattel En el momento en el que no hay nada que tenga que tener cuidado A Rain para esto es un... Es daño gratis Es que es muy difícil que palme el gusano Si no, vamos Si no se la juega Es prácticamente imposible que pierda ese gusanito Por fin está metiendo las turrets aquí Light Pero bueno, un pelín tarde Y bueno, Rain ha hecho bastante daño Ha matado varios trabajadores Ha matado creo que un par de tanques Y bueno, no le está yendo nada mal Nada mal el tema Cuidado porque se ha intentado internar por ese lado Vamos a ver porque la turre todavía no está terminada Está a puntito de terminarse Pero no, ahí por fin se termina Cuidado porque ahí se va a tener que ir Ahí he visto que en cuanto hay una torre La cosa cambia muchísimo para el... Para el Protoss Ahí a Rain no tiene la vía libre Y bueno, mientras que siga poniendo alguna turre por ahí más Light En principio debería... Debería más o menos defender esto sin problemas Rain está tomando una tercera base Que es lo que se suele hacer con Protoss Y una base por encima del Terran Y nada, Light la verdad es que le han retrasado mucho El micro de los gusanos y de la Sattel de Rain Ha sido bueno No digo que haya sido bueno quizás porque ella haya migrado muy bien Sino porque Light no estaba nada preparado Y le han hecho bastante daño Y bueno, vamos a ver si Light ahora se recupera Y llega la Sattel que ahora... No sé si tiene... No, no tiene Speed Parecía que tenía Speed Pero no, vamos a ver si hace alguna turret extra Y está haciendo más turrets en el Terran Que son necesarias totalmente Y bueno, yo creo que aquí ya va a tener difícil el acceso el Protoss Porque hay un perímetro bastante importante de turrets A lo mejor podéis intentar atacar ahí el Bunker Pero la verdad que lo dudo mucho Porque si pierdes a los gusanos En el Terran no hay nada que le impida acabar contigo Mandar unos cuantos tanques sin machacarte Y bueno, ha chapado ahí con un par de pilones bastante bien el Protoss Ahí hay otra turre que la ha visto Y ahí va a ver que hay otra Así que nada Light además está muy muy preparado Con varias tanques y motos ahí Intentando encontrar a esa Sattel Y bueno, vamos a ver porque Por ahora Rain está cómodo Está haciendo Citadel para hacer la velocidad fanáticos Va a hacer el más o menos ataque en esa forja Sigue dando vueltas con la Sattel A ver si consigue encontrar un huequecillo Y bueno, por ahora él tiene sus tres bases Light no está cerca de tomar la tercera ni mucho menos Aunque la está haciendo dentro de la base Pero no tendría que flotarla Y vemos que hay muy poquito tanque Hay tres o cuatro tanques Cuidado porque ha encontrado hueco Cuidado porque ahí la turre no está bien puesta Y no llega el Skaraf El Skaraf que es bueno Ha conseguido matar creo que dos trabajadores Y pegarla a la torre Y tiene que reparar esa torre Esa torre Light Le han pegado creo que también a la Armoria No sé muy en cómo Pero le han pegado un toque Y bueno, ha encontrado Rain el huequecillo ahí por la banda Pegado ahí al borde del mapa Y bueno, ha conseguido sacar un pelín más de daño Y bueno, va ya 30 de pola por encima aquí Rain Vamos a ver si Light recupera un poquito la compostura Y está intentando tomar su tercera base Y cuidado porque Rain lo sabe Tiene doble Sattel Y esto es lo que os digo Normalmente suele hacer Y a esto le gusta mucho hacerlo a Sattel La doble Sattel Y vamos a ver dónde está el gusano Porque ahí está el gusano Doble gusano Vamos a ver si los tarjetea Light El gusano que va a caer uno de ellos Otro que está a puntito de morir Pero no Qué buenos pelotazos Yo creo que aquí Que Rain le ha pegado una paliza a Light Porque Bueno Light se ve obligado a hacer defensa Con los trabajadores El gusano que le va a matar al tanque Sin ningún problema Muy bien dropeado Y bueno El command center que lo va a tener que flotar El Goliath era necesario Y no lo tenía ahí el Terran Y bueno Encima ahora lo va a perder a Otonto Y bueno Vamos a ver por qué Otra vez el gusanito se va a dropear Está intentando buscar el ataque de los tanques Y bueno Muy bien Otro doble doble tanque que muere Y yo creo que aquí Light va a tener que dar el GG Porque le doblan en Pobla Rain Que ha sido muy superior en esta partida Light que da el GG Rain que por fin pone Punto y final A la victoria de Light Que ya llevaba 6 Contando la semana pasada Y bueno Por fin alguien derrota a Light El equipo Terran se queda sin un miembro importante La verdad Porque Light estaba siendo clave En las últimas jornadas Pero bueno Aquí así es el Starcraft Rain es un jugadorazo Y ha jugado muy bien Ha encontrado la debilidad Light no está Nada preparado No puedes no tener ni una sola turret Ni estar cerca de hacerla O sea No puedes empezar a hacer la Engineering Bay Cuando ya tienes encima el gusano Y sobre todo si no tienes ningún espectro Ni ningún golea para ponerle freno O sea es que el gusano se ha paseado Y nada Una vez que te hacen tantísimo año al principio Luego encima Rain ha hecho muy bien esa segunda sate Le ha sabido aprovechar mucho El drop encima de los tanques Y nada Ha reventado la partida La verdad que bastante fácil Así que nada El equipo pronto es que jugará La siguiente partida Rain se la verá Contra otro Zerg Y bueno Si os ha gustado este video comentario Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego